Si hay rumba, no quiero más nada Yo a lo que vine fue a pasarla bien ¿Cuál es el plano? Que yo me activo Dime qué es lo que es que tú quieres conmigo Te suena el demo, bien agresivo Pero te advierto que dejé el corazón en la casa Es la primera vez que esto me pasa Tu actitud la viste muchas veces Por más que disimule ya lo sé, sé, sé Se te nota que quieres de mi boca Cuidado que si te toca no va a querer parar Se te nota que estás pasado de copa Cuidado que se equivoca y no te dejo probar Estaba y no te pases de la raya Tranquilito si no quieres que me vaya Te me puedes pegar Pero te advierto que dejé el corazón en la casa No es la primera vez que esto me pasa Tu actitud la viste muchas veces Por más que disimule ya lo sé, sé, sé Se te nota que quieres de mi boca Cuidado que si te toca no va a querer parar Se te nota que bailándote a loca Yo sé que te sofocan mi mania de perrear Ya, 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 ya